Hola a todos, voy a compartir con ustedes un nuevo vinilo que no es el que está sonando de fondo solo lo estoy poniendo porque es una versión no tan conocida es esta versión por si acaso con, no sé si se alcanza a leer ese reparto con Martin Jay esto que está sonando, el acompañamiento al solista se supone que son cuerdas pero acá son voces reales, no sé si se alcanza a apreciar es un arreglo muy interesante un poquito más bueno, esta versión es... se llama EXERTS FROM THE ROCK OPERA, algo así, no sé pronunciarlo muy bien pero es un... es un highlight, ya, porque es un puro disco con algunas canciones solamente una selección pero bueno, vamos a lo que quería mostrarles que es el unboxing de este vinilo ya que es un regalo de mi dulce trinidad guerrero la cual me hizo este genial obsequio no pensaba que... que lo tenía pero no lo tenía así que... muchísimas gracias muah bien voy a ver si... si se... si se puede ver algo acá de algunas fotos que encontré de... la presentación en el teatro Alcalá en Madrid bien eh... algo parecido a lo que... obviamente en menor escala a lo que hacemos nosotros acá en el Teatro Cariola con mucho respeto a... a todos los antecesores como la versión española oficial entonces para no alargar tanto el video con mucho cuidado como siempre vamos llevo a estar emocionados no saben lo que significa este disco tenerlo por fin y... hay que abrirlo completamente lamentablemente voy a perder el papel este... envoltorio hay que comprar bolsa o funda jeje ay... que nervios de verdad vamos a culminar acá esto debería digitarlo pero... pero no hay tiempo para eso veamos ufff mirad mirad observad mirad 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 las fotos que trae seguramente seguramente ese es el superstar wow aquí tenemos al gran Camilo con Ángela Carrasco que más no alcanzo a ver esto se lo estoy mirando por primera vez con un celular que está medio no no está medio está súper mala la pantalla está reventada algo veo de lo que estarían viendo ustedes un poco borroso seguramente pero miren la cantidad de arte que trae pero miren la cantidad de arte que trae total total bueno les contaba que estaba miren esa foto no saben lo que significa para mí esto porque he hecho he tenido la suerte de hacer esto por muchos años en el Teatro Cariola con con mucha pasión con con compañeros increíbles con un talento genial han pasado tanta gente por ese grupo Millenium al cual le debo le debo le debo harto bastante bien entonces vamos a vamos a a sacar el primer disco creo miren que lindo hermoso que producción no ufa esta cara cuál es obertura justo saqué el correcto y vamos a mostrar también algo más que trae acá que son wow no tremendo esta edición es espectacular voy a tratar de bueno obviamente acá están las letras está todo el libreto ya Ignacio Artime Jaime Cincueta que son los adaptadores de esto y acá al final lo que se lee rápidamente hay lo que dijo la crítica miren que tremendo folleto bien alguien me pidió un amigo un gran guitarrista de Facebook le mando un saludo me pidió ayer que le que le sacara fotos a los créditos acá hay más crédito y más información así que te lo voy a compartir igual y al otro lado vendrá algo más bueno viene el otro disco lo voy a mostrar igual son un disco doble obviamente y vamos a partir y vamos a partir a ver cómo suena la abertura yo escuché algunos ripeos de de del vinilo de esta versión de Camilo Sesto con Tey Bautista y los bronces y las cuerdas se escuchan espectaculares según el ripeo que escuché el ripeo que escuché el ripeo es lo que suben algunos chicos a YouTube desde un transfer del vinilo a digital que no pierde tanta calidad pero pero es lo más cercano que uno puede escuchar cuando no tiene el disco de verdad entonces vamos a primero que todo subir el nivel me importa poco lo que lo que leen mis vecinos pero esto se tiene que escuchar ya un poquito de no sé si son los pelos del one cliff o qué pero se los vamos a sacar igual y un poco esta tirada seguramente vamos vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos sintetizadores lo tengo conectado a todos los parlantes pero pero se va a apreciar bien porque estoy grabando con ese teléfono que está mal a la pantalla pero el sonido es mucho mejor paso al dato Huawei se viene lo voy a tratar de... yo la Q que tengo es plana pero los graves al máximo me gusta actos graves porque soy bajista no 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 cornos suenan igual a la original la original esto es pura orquesta se me había olvidado la abertura oh esas cuerdas como suenan esto es pura orquesta y sinte tocados porque te digo autista wow no saben la nitidez y claridad y cristalinidad que tiene ese sintetizador ahora viene el soul oh el bajo con el hi-hat y el bombo oh el manso paneo ahí una guitarra se metió por el otro bailante sonó total la claridad la cagó así tal cual se entiende toda la armonía la claridad la cagó así tal cual 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 ¡Vamos! ¡Vamos!